Bueno, efectivamente hay que recordar que esto es en el contexto de una ley que fue aprobada el año anterior donde en algunos lugares del país tenemos problemas con pistas clandestinas que son utilizadas para el narcotráfico, pues para meter y sacar droga del país. Efectivamente, dentro de ese contexto hemos venido haciendo operaciones principalmente con el servicio de vigilancia aérea apoyado por otras unidades policiales y administrativas para inhabilitar esas pistas. Este caso en concreto estamos en el sector de Bagaces donde tenemos una pista que ha estado siendo utilizada recientemente y pues estamos tomando las medidas para inhabilitarla. Traemos maquinaria pues para cada cierta cantidad de metros hacer un orificio profundo y además darle seguimiento y patrullaje constante pues para evitar que las estructuras criminales utilicen esta pista y en general nuestro territorio para actividades criminales. Efectivamente, la ley 9902 del 21 de septiembre del año 2020 nos permite ver como legisladores que están rindiendo sus frutos. Esto que estamos observando atrás es una inutilización de una pista para aterrizaje utilizada por el narcotráfico en algún lugar de Bagaces y está utilizando uno de los tres medios que establece la ley para ir utilizarlas. Cuáles son el movimiento tierra, el uso de una emita o la siembra de árboles y palmeras. Esos son los tres medios. Pero aquí efectivamente, con una pista de más de 600 metros de largo se están haciendo zajas transversales para evitar obviamente la circulación de naves aéreas y realmente muy satisfecho de ver los productos de una ley que el plenario aprobó y que hoy le está haciendo un bien al país. Así que se puede 알아 Maurice. El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.